La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 21 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy, ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Comentaron los judíos, ¿será que se piensa matar y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Yo les dije que morirían por sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Jesús les contestó, esto es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió dice la verdad y lo que escuché de él es lo que digo al mundo. No comprendieron que se refería al Padre. Jesús añadió, cuando haya levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos cada día comprometidos a proclamar la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado un texto del Evangelio bastante cuestionante para nuestra vida. ¿Qué nos dice el texto? ¿Cuáles son las pistas? Tenemos varias. Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Cuando sea levantado en alto el Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. El texto de hoy nos invita a mirarnos con sinceridad y responder, ¿cómo está mi fe? ¿Creo en Jesús como mi Salvador y Señor? ¿O estoy pecando como los fariseos? Y sin embargo, sigo en la ironía de decir que yo voy pa'l cielo. Fácilmente nuestra fe puede volverse teórica, intelectualista, y nos olvidamos de hacer vida con hechos reales en este mundo lo que creemos. ¿Con qué criterios vivimos en esta tierra? ¿Acaso seguimos los criterios del mundo o los criterios del Evangelio? Porque hoy en día es fácil para cualquier nación aprobar leyes en favor del aborto, de la eutanasia, de matrimonios igualitarios y todo lo demás. Jesús nos habla claro. Si vivimos con los criterios del mundo, moriremos en medio de nuestros propios pecados. Sin embargo, el que cree en la palabra actuará como garante de la gracia y misericordia de Dios en esta tierra. Nos estamos encerrando en criterios banales. Y lo peor, como cristianos, como católicos, no estamos denunciando el mal de la sociedad. Así como los fariseos ante Jesús. ¿Cómo nos estamos comportando entonces? Jesús es radical en cuanto a la obediencia al Padre. Y por esto, el Padre lo revela. ¿Qué imagen de Dios estás revelando tú? Pidámosle al Señor que hoy seamos capaces de examinarnos lo suficiente como para actuar con los criterios de Dios. Como decía el Papa Francisco, que la Virgen María nos ayude a ir siempre a Jesús para experimentar la libertad que Él nos ofrece. Y que nos concierne limpiar nuestras opciones de todas esas incrustaciones mundanas y también de los miedos. Jesús está con nosotros. La pregunta es si estamos con Él. No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.